Música 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 Ogenyo amosufa, dogenyo anadayo, nejina wamo angiko, radimo merongo mbengere Ageko lioka isla wamo angire, ukole rara kera kukina kwa muere waku, dogege anale oa Ado wakumotu miyako ygete mwinsa madia, kere no raga neko leke, uwa gamero dite kamere Ado wakumotu miyako ynamo, kime ito miyuge, motu miyawanku amo ikiri atzaleo na kendo Do kire na kendo tiga gada, doko kanku asya kenarapana, watoro sida, temo gaya na ito Nasi lo gatu wa temo gaya na ito se a kukere, kegi ya ke amorimo asukari, ya umengori ane kereko Daibaboo Daibaboo Daibaba Vai kereza ¡Suscríbete al canal! Yo soy Rodrigo Ogano Aquí a Teca Ni Navarro Ana Laje en Ciudad 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 Laje en mi Coria Maizy, a Ceremaia Zeya Zeya Votrimi y Guarile Votrime y Barile A Tonti Guadila Aroma, ya ya, oh na hice pwachekeba, namoto ekeba, kana wabondoni, kana promis, kana iba de wadi, na geto amada, mami vino lombeni si tu ya kakeye, maigo le aro kaga. Música